¿Que no hemos hecho nada con los recursos de las localidades? Más de 1.200 parques intervenidos. 1.000 kilómetros en vías nuevas y reparadas. Más de 1.600 cámaras de seguridad y videovigilancia instaladas. Para seguir garantizando la seguridad de los parques. Y 400.000 metros cuadrados de espacio público para usted. Alcaldía de Bogotá. 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 Alcaldía de Bogotá.